Bueno, la verdad muy importante que se haga acá en Moreno, realmente un congreso de economía política de primer nivel con especialistas de todo el mundo y que bueno, creo que va a ser muy importante para aportar a la discusión en este contexto tan particular del mundo. Vivimos en una crisis internacional, a nivel del G20 se está discutiendo precisamente y Argentina está planteando la necesidad de políticas de estímulo a la demanda y también de regulación financiera para prevenir y solucionar estas crisis. Así que bueno, me parece que es un evento importante por la coyuntura del mundo y por la discusión que estamos dando y también por el momento que estamos viendo en la Argentina donde bueno, hemos desarmado todas las expectativas que se habían generado a partir de este intento de generar una devaluación de la moneda, de generar inestabilidad. Le hemos dado a los argentinos tranquilidad a partir de distintas medidas. Vamos a seguir trabajando para generar mayor demanda, mayores productos en moneda local y tomar todas las medidas para que las operaciones ilegales estén controladas generando también que las normas cambiarias se cumplan y por otro lado tomando todas las medidas para fortalecer las reservas. Y también en la Universidad Nobel, digo, ¿qué protagonismo tiene la educación en la política económica del país? Bueno, muy importante esta universidad. Yo he venido estos años a distintas actividades, he tenido el placer de prologar un libro de Datelis vinculado con difundir el mercado de capitales. La Universidad de Moreno es una de las flamantes calificadoras de riesgo. Así que una satisfacción que una universidad local crezca, crezca en su matrícula, que de la posibilidad de estudiar a gente que quizás es la primera generación que tiene un título universitario. Así que bueno, esto tiene que ver con políticas de inclusión que se han desarrollado en estos años y que están permitiendo a muchos ciudadanos argentinos poder estudiar, poder formarse con una clara posibilidad de insertarse en el mundo laboral de una mejor forma. Así que bueno, por todo esto, y haciéndolo con nivel, ¿no? O sea, porque realmente no es solamente tener la posibilidad de que haya universidades de cercanía, que haya más universidades, sino también que puedan tener, como están teniendo, la posibilidad de ofrecer una muy buena formación adaptada a la realidad municipal y con una posibilidad también de poder tener una formación orientada al mundo productivo, al mundo laboral, que tiene que ver con verdaderamente dar posibilidades de que haya una sociedad más equitativa.